¡Qué gana, qué goberno de su casa! ¡Acá está la madre, la gloria se alcanza a ustedes! ¡Fuelo, yo mi alegría, mi locura, vos sos mi vida! ¡Fuelo, yo mi alegría, mi locura, vos sos mi vida! ¡Acá está la madre, la gloria se alcanza a ustedes! ¡Fuelo, yo mi alegría, mi locura, vos sos mi vida! ¡Fuelo, yo mi alegría, mi locura, vos sos mi vida! ¡Fuelo, yo mi alegría, mi locura, vos sos mi vida! ¡Fuelo, yo mi alegría, mi locura, vos sos mi vida!